La penúltima sesión del seminario junior, ya no nos queda una, la de la siguiente semana, bueno y esta obviamente, en esta ocasión nos acompaña Leonardo y él tenía mucha emoción de dar esta plática, de hecho él había mandado como otra plática, pero justo la semana pasada fue el mismo tema que me había mandado y le dije, o sea, cambia de plática o dala después porque pues una semana y otra que sea lo mismo pues no está, o sea como que no está muy bien y pues luego luego me mandó un correo con otro tema completamente distinto, entonces ahora nos va a hablar de variedades. Bueno, sí, en un principio la idea era hablar puramente como una introducción a la geometría algebraica pero después decidí hablar sobre variedades, que finalmente es uno de los principales objetos también de estudio de la geometría algebraica y de hecho voy a hablar de variedades con enfoque de geometría algebraica. Bueno, voy a empezar hablando de, en general como ramas de las matemáticas que estudian las funciones. Teoría de conjuntos, ¿no? La teoría de conjuntos, uno de sus estudios son las funciones. Vale. ¿Algo más que se nos puede venir a la cabeza? Topología. Bueno, pues la topología parte también son funciones continuas. Ok, y después podemos pensar en geometría diferencial. Vale. Y pues podemos pensar en su estudio en funciones suaves. Y finalmente podemos llegar a un salto y, ahorita el más importante, la geometría algebraica. Geometría algebraica. ¿Qué estudia principalmente polinomios? Vale. Bueno, pues los polinomios los conocemos desde secundaria, ¿no? O sea, es como, principalmente los conocemos como, pues, a un conjunto, bueno, una expresión con X, exponenciales, coeficientes, en fin. Así conocemos un polinomio. Y también se nos, de pronto se nos presenta mucho la forma de cómo estudiar los ceros de los polinomios. Bueno, pues, precisamente, en geometría algebraica, uno de sus objetos principales son las variedades. Y si tomamos una variedad, primero pensamos en un conjunto de polinomios. Pero antes, tenemos que pensar como, ok, si vamos a tomar un polinomio, primero, tenemos que ver en dónde están sus coeficientes. Por ejemplo, AX más BX, bueno, AX cuadrado, más BX, C, estos. Primero podemos pensar, ah, ¿en dónde están estos, no? Bueno, pues, podemos ir tomando conjuntos. Ah, de un anillo campo, K. Ok. En principio tomamos K. Y, pues, de este conjunto K, vamos a poder tomar estos coeficientes. Ok. Después decimos, ah, pues, tomamos una familia de polinomios, que llamaremos S, que está contenido en el anillo de polinomios de n variables. Es decir, una expresión con todas estas variables, con n variables. Así lo podemos pensar. Y, para ver sus soluciones, podemos pensar como, pues, siempre van a estar en este campo K. Sí, por ejemplo, empecemos con los naturales. Si tenemos X más 1, pues, una solución a esto es menos 1, ¿no? Pero, pues, no está en los naturales. Entonces, pues, hacemos una extensión. ¿En dónde sí está su solución? Pues, en Z. Pero, otra vez, podemos volver a pensar en otro polinomio. Como X cuadrado más en medio. Y, pues, no está aquí sus soluciones. Entonces, podemos pensar en otra extensión. Los racionales. Y, podemos seguirlo extendiendo. Los reales. Y, después, volvemos a pensar en otro, como X cuadrado más 1. Pues, sus soluciones sabemos que no están aquí. Entonces, lo extendemos a los complejos. Ok. Entonces, en algún momento podemos pensar, ¿y llega a parar? Es decir, ¿llega a un punto en el que ya no necesitaremos extender esto? Pues, sí. Y, hasta esa forma en donde para, lo llamamos, decimos que es algebraicamente cerrado. Vamos a aprender que es algebraicamente cerrado. Pues, claro. Entonces, regresando un poco esta parte. O sea, ya vimos hasta ahorita que nos interesa estudiar los ceros de nuestros polinomios. Sin embargo, algo muy particular, y podemos empezar como la geometría algebraica. Podemos pensar así. Tomamos nuestro anillo K. Y, este anillo de polinomios. Entonces, decimos, tomamos S en K. Lo tomamos acá. Y, vamos a estudiar sus ceros, que lo vamos a denotar con B de S. Sí, por variedad. Ok. Entonces, esta parte es el álgebra. Pues, aquí nos interesa, entre estos K, puede tomar diferentes estructuras algebraicas, como anillos, podemos tomar módulos. De esta parte vamos a tener algo particular que se encarga aquí estudiarlo, que es álgebra conmutativa. Y, al estudiar esta parte, nos interesa saber la geometría de los ceros. Entonces, esta es una parte geométrica. Que, más bien, vienen siendo como topologías y curvas. Entonces, pues sí, existe un salto que es, vamos del álgebra a esta parte geométrica. Y, entonces, podemos pensar el estudio también de la geometría algebraica como un diccionario. Diccionario entre el álgebra y la geometría. Ese es, en un principio, como pensamos la geometría algebraica. Y, otra vez, ¿por qué menciono esta parte? Porque de aquí es donde queremos ver las variedades. Queremos ver qué pasa con los ceros de aquí. Pero, ok, claro, otra vez, retomo este ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tomamos una familia? Vamos a aprender primero en un polinomio. Solo un polinomio, ¿no? ¿Qué pasa si este polinomio finalmente no tiene ningún cero aquí? Pues, en realidad ya no hay nada que estudiar. O sea, no tendríamos nada. Entonces, nos interesa pensar como, ¿cuándo es que hay sustancia de estudio? ¿Cuándo hay ceros aquí? Ok. ¿Será suficiente con que digamos que sea algebraicamente cerrado? Esa es una primera pregunta. ¿Es lo único que necesitamos decir? Y, pues, en principio parece que sí. Parece decir que sí es suficiente con eso. Entonces, por ejemplo, retomando C, los complejos, decimos que hasta acá es algebraicamente cerrado. Entonces, otra vez, tomándolo con un solo polinomio, bueno, con un polinomio con solo una variable, entonces decimos que en C, cualquier polinomio con coeficientes en C, sus ceros, bueno, un polinomio F, B de F, va a estar en los complejos. Pero, ok, entonces, del objeto de estudio de nuestras variedades, lo que nos interesa es tomar una familia de polinomios. Ok. Entonces, nos podemos preguntar. Para una familia también de polinomios basa con que digamos que esto es suficiente, pues, vamos a comenzar con otro lema. Bueno, un lema en realidad, el primer lema. Ah, no. Ok. Decimos que si en una familia de polinomios S, si B de S es distinto del vacío, recordamos B de S son los puntos en donde el polinomio se hace cero, si esta es vacío, si tomamos un conjunto finito de polinomios en S, F1, hasta Fn, que está en S, entonces, podemos decir que no va a existir otra familia de polinomios, llamémoslo G, que va a estar en el anillo de polinomios, tal que, bueno, tal que el producto de F con G va a ser igual a 1, de y B que va a 1 hasta N. Esto no va a pasar. Y, bueno, primero, esto es como un poco claro en el sentido de que si tomamos, si esto no es vacío, entonces, en algún punto, si tomamos una X en B de S, al tomar F de X, ¿por qué? pues esto, por la definición de B de S, pues va a ser cero, entonces, por G, pues se van a ir siendo cero, entonces, esto no va a ser siempre 1. ¿Ok? Vale, esto ya está, no era gran cosa. Pero, bueno, pero se vale un regreso, es decir, si no existe si no existe si no existe una familia finita GN, tal que para otra familia finita F1 Fn del conjunto de la familia original S tal que FI por GI sea igual a 1 entonces B de S es distinto del vacío pues la respuesta es sí y es más tardado y complejo de demostrar así que lo voy a asumir pero en principio esto es conocido como el Neustrensatz de Hilbert que viene que bueno es como traducido del alemán es algo así como los como la el teorema de los ceros y bueno es de Hilbert y en realidad es una generalización más profunda para que algo sea algebraicamente cerrado ok esto es esto es una parte y pues de aquí hasta aquí es a donde vamos con este estudio de variedades cosas interesantes que podemos encontrar también en las variedades voy a borrar un poco acá qué cosas interesantes podemos encontrar aquí bueno primero si tomamos una familia de variedades por así decirlo queremos primero bueno lo que voy a lo que voy a tratar de ver es que podemos hacer una topología esta es la topología de Sarisky ok entonces si tomamos una familia de variedades la unión sí bueno la intersección primero empezamos con la intersección de las variedades de familias con un i que pertenece a una familia alfa si tomamos una intersección de variedades la intersección va a ser una variedad ahora si tomamos una unión de estas variedades a y j esto también va a ser una variedad y curiosamente va a ser la variedad del producto de los polinomios a los que originalmente son ij es decir esta va a ser la variedad de los del producto de f1 hasta fj ah claro estas dos finitas entonces va a ser va a ser su variedad y en realidad esta parte pues vemos que si el producto de estos f hasta fj si tomamos una x de la variedad pues entonces esto ya va a ser cero pues porque esta x estaba aquí entonces al tomar esto pues es cero y todo esto va a ser cero entonces la unión de las variedades va a ser una variedad y va a ser la variedad del producto de los polinomios otra y creo que es una muy bonita es que la el vacío es una variedad del bueno bueno ok la variedad también del campo o sea todo el campo va a ser una variedad y el vacío es otra variedad esto como lo vemos pues si si tomamos el vacío pues claro si nos tomamos una constante una constante c que está en el campo con c distinto de cero pues c nunca va a ser cero no pues porque ya es la constante entonces tenemos que ya no ya no es necesario que que busquemos entonces pues ya entonces su variedad va a ser el vacío y todo el campo pues ahora si tomamos cero pues va a ser cero en todo el espacio pues ya cero entonces con esto ya tenemos que la variedad de esta ahí con y cero es todo este campo ok y bueno esta la definimos como la topología de Sarisky y es también una forma muy importante en la que podemos sustentar estas variedades ok entonces siguiendo con el curso de esta charla vale ahora regresemos algo de polínome si tomamos h y g que están en el anillo de polinomios con esta parte g distinto de cero a esta la vamos a llamar una función racional ok ahora si tomamos dos variedades x y y de este conjunto bueno de los primeros en este conjunto pero antes como vamos a ver a x y a y si x es una variedad de un conjunto de polinomios de x1 de n variables entonces x va a ser un conjunto va a ser bueno x va a ser un elemento perdón de una eneada en k x se va a ver de la forma x'1 hasta x'n así vamos a ver x y si tomamos bueno y si tomamos y a y como una variedad y es igual a la variedad de un conjunto de polinomios de grado m pues entonces y va a ser una eneada o sea elementos de k y se va a ver de la forma y1 bueno así y hasta ym un conjunto de m elementos bueno una eneada ok así de principio así es como los vamos a ver que 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 seguimos que seguimos con esto ok si tomamos esta función racional entonces dos variedades decimos que son birracionales si va de x a y tal que existe una función llamada phi que una x aquí va a dar a una y con alfa 1 de x hasta xm y decimos si es birracional si y tiene una inversa de que que va a ser una inversa de racionales como lo habíamos dicho aquí ok entonces así decimos que dos variedades son birracionales pero aquí es donde empieza lo bonito de este estudio ¿cómo clasificamos a nuestras variedades? ¿cómo podemos ver estas estas x y estas y? o sea ¿de qué formas las podemos clasificar? recordemos que primero para poder pasar de esta algebra a una parte geométrica tenemos que ver que no sea vacío porque entonces ¿cuál sería el punto de estudio? ok entonces aquí es donde podemos pensar ¿cómo es que podemos estudiar uno del otro de esta forma que vemos que no sean vacías entonces aquí es ya donde empiezan muchas formas de poder clasificar las variedades poder como calcularlas poder ver esta función birracional y poder ver cómo cómo es que vamos a evitar esta parte que está acá eso es una parte y bueno también como breviario cultural esta parte de variedades fue una forma de gente que hace ciencia de datos de poderla generalizar poder generalizar como operadores lineales y mucha álgebra lo lo pasaron a variedades y aquí es como como sale esta parte de variedades entonces esto es por una parte y entonces lo que lo que hacemos en esta parte de estudio de variedades es poder estudiar esta forma que es que es birracional y bueno entonces nos podemos preguntar pero o sea como es que esta geometría se vuelve este objeto de estudio pues por ejemplo la ecuación la ecuación de un círculo de este círculo unitario primero en R bueno lo llamé círculo pero esta ecuación que ya la conocemos en R pues va a ser un círculo esta ecuación en los complejos va a ser una esfera que en mi dibujo no se ve muy distinto pero bueno originalmente ok creo que ya parece más una esfera podemos verla una esfera pero y aquí está otra forma más interesante en F3 que son los complejos sobre 3z digo los naturales enteros aquí esto que podemos ver aquí como un círculo esto se vuelve solamente esto esto es su forma geométrica en F3 estos cuatro puntos entonces como podemos ver lo importante de esto es que si tenemos esta 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 ecuación como podemos como podemos estudiar sus soluciones en estas geometrías y ahí es cuando de una ecuación a otra podemos tomarlos podemos tomarnos sus variedades y estudiar esta parte que es biorracional y poder extenderlo como a su estudio ya en curvas en la topología en sus topologías ya vimos que las variedades funcionan como topología y entonces son como muchas formas en las que se pueden ver estas variedades de una sola ecuación por ejemplo de esta ecuación son las tres formas en las que se me ocurren como ver sus formas geométricas y y pues son como varias formas de ayudar estas variedades y pues de ahí sale varias variedades gracias y nos vemos en la última sesión que es la próxima semana gracias gracias Gracias.